El amarre diagonal nos va a servir para unir dos palos en ángulos que no son rectos y es sin duda el amarre más utilizado por todo el mundo. Para esto vamos a necesitar dos palitos y una piola. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal. Si es que todavía no lo haces, activa la campanita de notificaciones y regálame un pulgar arriba. Y vamos a ver cómo se realiza el amarre diagonal. Vamos a iniciar colocando los dos palitos en forma diagonal en donde vamos a obtener dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Con la piola vamos a envolver los ángulos obtusos con un nudo leñador. Si no recuerdas cuál es el nudo leñador, te lo dejo de este lado. Ya que lo tenemos así, vamos a jalar el chicote de la cuerda al lado contrario de la continuidad, es decir, hacia acá. Y vamos a iniciar dando vueltas envolviendo los ángulos obtusos. Apretando fuertemente cada vuelta pero cuidando que no sea deslizable. Muy bien, ya que tenemos las vueltas suficientes, tres o cuatro vueltas, recuerda que cuando estamos trabajando con piolas y palitos, lo ideal es tres o cuatro vueltas. Como aquí ya tenemos el nudo leñador, tengo tres vueltas más. Ahí está bien. Vamos a darle una vuelta más al palo de arriba y vamos a pasar hacia los ángulos agudos de esta manera. Y vamos a empezar a girar sobre estos ángulos agudos cuidando que no se nos vaya a cruzar el amarre. Y apretando. Cada vez que vamos a dar una vuelta, apretamos. Que no se cruza el amarre siguiendo la continuidad de la línea. Uno, dos, vamos a cerrar nuevamente con cuatro vueltas. Es muy importante cuidar que no se nos cruce el amarre en ningún momento porque si el amarre se nos llega a cruzar, es decir, pasa de este lado, además de que estéticamente se ve muy mal, al momento de que libero la piola queda floja. Por esto es muy importante que no se cruce. Un, dos, tres, y cuatro vueltas. Ya que tengo las cuatro vueltas de cada lado, voy a girar por completo en el palo de tal forma que ahora voy a empezar a ahorcar. Recuerda, ahorcar es pasar la piola entre los dos palos haciendo que esto se apriete más. Ya que le di una vuelta, aprieto. Y vuelvo a dar una segunda vuelta de ahorcado. Debemos cuidar que el ahorcado tampoco se cruce. Y ya que le di las dos vueltas de ahorcado, voy a cerrar con un nudo vallestrinque. Aquí tenemos el amarre diagonal ya terminado. Y bien, como te he dicho siempre en todos los amarras, cuando estás trabajando con piola y la piola la quieres conservar para seguir trabajando con ella en otras actividades, el excedente lo vamos a enrollar. Y bien, déjame saber aquí en los comentarios es que tú ya conoces el amarre diagonal si lo has aplicado en otras ocasiones, sobre qué materiales lo has aplicado, si es sobre palitos, bordones, troncos, tubos, o sobre qué. Y también con qué cuerda lo has amarrado, si es con piola, con ixtle, con rafia. Todas las cosas son muy útiles. Bueno, pues antes de despedirme te invito a que te suscribas a este canal si es que todavía no lo haces. Activa la campanita de notificaciones y regálame un pulgar arriba. Y si has encontrado valor en este contenido, compártelo a quien sepas que le va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima experiencia.